Música Bueno, lo que es es una pantalla osteoscópica que se llama. Lo que tiene puesta es delante una lente que lo que hace es que le entran 8 imágenes, como podemos ver en el vídeo del portátil. Y lo que hace la pantalla es distribuir esas 8 imágenes en el espacio, haciendo que para el ojo izquierdo le llegue la imagen correcta y al ojo derecho le llegue otra imagen. Por eso así se consigue la imagen de profundidad. Este tipo de pantalla está pensada para ferias. Entonces, el rango de visión es entre unos 3 metros y unos 15 más o menos aproximadamente. Y tenemos de visión unos 120 grados, donde se van repitiendo esos abanicos de 8 imágenes cada uno. Entonces, Mirage lo que trata es de generación de software para este tipo de pantallas. Desde el player de vídeo, que es especial, hasta la generación de contenidos pasando por 3D Studio Max, Maya, etc. Hasta el último producto que hemos sacado, que es a partir de este vídeo de cine, que es dos vistas. Podemos saber con un algoritmo propio y un tratamiento de la imagen. ¡Suscríbete al canal!